Música Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Y ya lo ves Hablan todos a la vez Y de vuelta te pegan por un mes Pero cuando las cosas van mal Y a tu lado se arrastran Por mi gente es sencilla Brindo por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente es sencilla Brindo por el amor Brindo por la familia Si te tiran con gozo Por el pasarte pino a un niño En el fondo es tan solo Y una muestra de cariño Y te sacerco un rato Que hay lugar para otra silla Y ya lo ves Con mi gente es sencilla Así me voy a dejar otra vez Pero nunca te dicen que si no Quiero brindar por mi gente es sencilla Brindo por el amor Brindo por la familia Brindo por el amor Brindo por el amor Quiero brindar por mi gente sencilla, brindo por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, brindo por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, brindo por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, brindo por el amor, brindo por la familia. ¡Gracias!